Hey muy buenas a todos como están, espero que estén bastante bastante bien porque yo estoy muy contento de esta vuelta en un video mas Y bueno pues antes que nada quiero decirles que un suscriptor me dijo que ya no le gustaba la intro para los videos de noticias Y saben que? A mi tampoco, el caso es que vamos a hablar de cross stream de cosas de machos, de personas duras, no de machos Y la verdad es que pues esa intro como que no iba muy bien con las noticias, esto va mejor para los gameplays, saben? Entonces pues esa intro si la voy a dejar porque me gusta pero para los gameplays y la siguiente intro que van a ver va a ser para el video de noticias Ustedes saben que no soy un editor super ultra mega increíble ni tampoco que me salgan ideas así muy muy buenas Pero traté de hacer lo mejor posible y que no se viera como tantas otras intros de youtubers que suben de un montón de luchadores haciendo movimientos así No 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 no, esto se trata de Finn Balor, así que Finn Balor es el rostro de la intro Así que espero que les guste, probablemente pueda tomar alguna decisión después porque puse la música de Finn Balor, el cover que pongo en los videos de noticias Pero no se si ahora si me vaya a saltar el copyright porque no hable de fondo y obviamente porque se escucha fuerte Los videos de noticias pues solamente está a nivel de un 10% de volumen a comparación de ahorita que está en un 100% Y además pues estoy hablando de fondo entonces como que no se identifica bien así que espero que no haya ningún tipo de problema con el copyright Y ahora si los dejo con la nueva intro ¡Suscríbete al canal!